suscribiros please en este juego tengo un poquito de dinero dos millones y medio pues si que te compartas y esto ha sido gracias a los códigos tenemos chavales nuevos códigos que este dinero nos lo va a aumentar vale nos lo va a aumentar un poquitillo cajear los tos rápido violencia violencia cajear los tos rápido que estos códigos sabéis que caducan en cuanto menos te lo esperas ya caducado espérate este este le voy a meter yo en la hostia que me venían venía a asesinarme venía a asesinarme el colega que estaba fk e toma agua en la leche que te han dado suelta el cuchillo suelta el cuchillo el tío está recuperando vida salta salta miro encima del robole robole como está temblando que te crees que el abuelo no pega a suscribiros que es gratis para acá ven para acá que te meto ya conmigo imagino que no se meterá vamos chavales que ya estamos cerca de los 100.000 cuanto antes lleguemos más tarjetas de robo sueltar es está en tu mano suscríbete ahora sí os dejo con el vídeo te suscribas te he dicho que para chavales estamos en un nuevo vídeo de roblox estamos chicos aquí en y estamos aquí en dahut chicos porque tenemos código de nuevo código de helloween un código que va a estar activo hasta el día 1 de noviembre después del 1 de noviembre no va a estar activo pero aparte de ese código nuevo tenemos otros dos códigos más que siguen todavía funcionando así que lo que voy a hacer de chavales es decirlo ya los códigos y callarme un mes y de pasta que tengo chavales y lo de pasta pues con este código vamos a tener más dinero todavía para canjear los códigos de este juego tenemos que hablar aquí a nuestra tienda favorita y aquí en la parte de abajo tenemos que poner los códigos del juego vale el primer código de todos es este hashtag happy halloween admiración algo de algo de halloween nos va a dar y también nos va a dar 10.000 pavazos ánimo tenemos 2.510 pues nos va a dar 10.000 pavillos de nada pero bueno algo es algo vamos a cajar los chicos bueno y una cajita una cajita también está todo guapa sí señor un arma de halloween mira 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 la calabacilla guapísimo este código guapísimo este código de halloween bueno chavales tenemos otros dos códigos más que son los siguientes washing machine para que nos va a dar 100.000 pavazos y nos van a dar un montón de cajas a mí ahora mismo no me va a dar nada porque ya lo tengo ya canjeado pero vosotros ponen los chicos que va a dar un montón de cositas vale y el último código es este back to school vale que también nos va a dar unas cuantas cajitas y cosas guapas para juego y ya está chavales estos son los tres códigos que hay actualmente activos aquí en the hood espero que os hayan servido suscribiros activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo agua 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 se me toca el bus hasta luego a viele y y y y Gracias por ver el video.